POR LO MENOS EN MATURÍN DONDE YO NACÍ, LLEGABA MUY POCOS AVIONES, PORQUE ERA UNA CIUDAD MUY PEQUEÑITA, Y DE VERDAD QUE ES UNA DISTRACCIÓN PARA UNA. ME ACUERDO TAMBIÉN QUE ME VOLTÍA Y UN AVIÓN. CREO QUE EN ALGÚN MOMENTO DADO DE PEQUEÑO ME LLEVARON AL AEROPUERTO A VER LOS AVIÓNOS. DE VERDAD, YO ME ACUERDO QUE PASABA EL AVIÓN Y A MÍ ME DABA HAMBRE. ¿QUÉ ASOCIACIÓN ES ESTA? PARA EL AVIÓN CON HAMBRE. PORQUE ERA LAS 4 DE LA TARDE CUANDO PASABA EL AVIÓN, ERA EL UNICO AVIÓN QUE LLEGABA. YO ESTABÍA Y DECÍA, TENGO HAMBRE. ES LA HORA DE COMER. ESTÁ PASANDO EL AVIÓN, TENGO QUE IR PARA CASA, A QUÉ A COMER, EL HELADERO. TENÍAS UNA RUTINA ENTRE EL TAMBIÉN. ES UN PUEBLO. ES UN PUEBLO. ES UN RUTIN. A LA MISMA HORA. MATURÍ. EN MONAGAS. CUANTAS PERSONAS? NO, EN EL MOMENTO QUE NACÍÁRAMOS 200.000 PERSONAS. CHIQUITO. ES UN PUEBLO. ES UN PUEBLO. ES UN PUEBLO. EN CAGUA NO CREO QUE HAYAN 20.000 PERSONAS. PERO CAGUA ES UNA ZONA? CAGUA ES UNA CIUDAD? CAGUA ES UNA CIUDAD DE PUERTO RICO. TIENES TODA LA RAZÓN. ES PEQUEÑA RELATIVAMENTE. RECUERDEN QUE NOSOTROS TENEMOS UNA ISLA ES UNA CIUDAD DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD. CUANTOS HABITANTES? COMO 3 MILLONES Y PICO. Y MIRA ESA ISLA, UNO PESA ESA CHIQUITA, CUANTO TALENTO NO SALE DE AHÍ. TALENTO Y GENTE BIEN SIMPÁTICA. ESPERO QUE NO SE LES PEGUE NADA DE LOS BUENOS MÍOS. ESPERO QUE NO SE LLEVAN AÍ. AÍ. COMO TENER CHIESTE, FUE CHIESTE? ALAN, SE ACABÓ EL VIDEO. TENEMOS MUCHÍSIMO MÁS. TODO ESTÁ A UN BOTÓN DE RESOLVERSE. SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. SÍ, SUSCRÍBETE AL CANAL DÓNDE PUEDES VERTIR DE BELLEZA, SALUD Y TODO LO QUE TE TENEMOS CADA MAÑANA. AÍ. 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 AÍ.